Buen día. Bueno, lo que hace al día de ayer se han registrado dos hechos de denuncia por amenazas y un daño y también se han registrado dos inclinaciones en el código de falta. No se ha detectado ninguna otra irregularidad. Para el día de hoy tenemos un servicio diagramado con motivo de un baile de riesgo que se va a llevar a cabo en la ciudad que es una orqueta con algunos problemas, por eso se han adoptado los medios. Comisario, ¿algún operativo policial en torno a la visita, entre comillas, de Tejero? Solamente de manera preventiva a los efectos de verificar si había ciudadanos que pudieran causar algún desorden. Atento a que aquí está todo en orden, los servicios van a refuegarse a su normalidad, va a quedar un servicio mínimo en el sector. Muchísimas gracias.